Hola gente, el torneo de Bali terminó, teniendo como ganador a Indonesia, gracias a Dios, ya que me aburre ver al mismo equipo filipino ganar todo. Entre los equipos estaba S11 Gaming de Argentina, el cual vamos a hablar de ellos en este video. Ya saben que yo no soy caster, así que no te voy a dar toda la partida, porque por la acogida que les metieron, YouTube me censura el video. Pero vamos a ver lo bueno, lo malo y lo horroroso, sin nada más que decir. ¡Let's go! Antes que nada, este video es una nueva sección que estoy sacando, ya que se viene la M4, y ya que yo no sé castear las partidas, pero sí sé ser sarcástico, estaré haciendo este tipo de videos como un sarcaster, una mezcla de y un poco de para los que no entienden el formato aún. Esta es mi opinión, mía de mi propiedad, así que si no piensas igual, no hay problema, respeto 100% tu opinión, y estoy abierto a cualquier pregunta que quieras hacer. Si eres frágil y te arañas fácil por lo que pueda decir, te recomiendo que no veas el video. Y si la curiosidad te mata y quieres ver el video, trata de verlo como manera de chill, para que tu corazóncito no sea papachurre. Ahora sí, a lo que vinieron. Para las personas que no saben, este torneo de Bali es de muchos juegos y no solo de Mobile Legends. Se está haciendo anualmente, y en vez de equipos que representan, los representantes son países. Hay países que son invitados, y otros que se lo ganaron. Hoy vamos a hablar de Mobile Legends, porque los otros juegos me aburren. Así que les explicaré unas cuantas cosas, como por ejemplo, todas las partidas de este torneo no valen la pena de ver, porque son unas cogidas de acá para allá. Hay países que jamás en mi vida escuché de ellos, caso de Namibia, que tuve que googlear para saber dónde queda, Suráfrica, para que te evites la búsqueda, y es exactamente ese país el que tuvo una de las partidas más interesantes en todo el torneo. Déjame ponerte un pedazo, ya que la partida en sí es un pedazo. Esta partida es Namibia contra Vietnam. Namibia son el equipo rojo, y Vietnam el equipo azul. Como puedes ver, nada fuera de lo común en los picks. Leslie de tirador, Terizla en la línea de experiencia, y Art Freaking Ghost en la jungla. Como puedes ver, el equipo de Vietnam un poco más aburrido con los picks ultra meta, y nada fuera de lo común. Déjame explicarte cómo viví esta partida. Para los que son nuevos en el canal, yo vivo en Japón. Y acá hay algo lo que es el Cap Ramen, es el ramen instantáneo, ese que le metes agua caliente, esperas 3 minutos, y ya está listo para comer. Pues, estaba viendo la partida, y justamente acá, en esta parte, se me ocurre la gran idea de prepararme un Cap Ramen, ya que era tarde, y no había comido nada. Y qué mejor que ver una partida de Mobile Legends que comiendo algo. Así que me fui a prepararlo, y esperé 3 minutos en la cocina, cuando regreso con mi Cap Ramen y mis palitos para comer, pasa esto. Minuto 6 de la partida, y GG. Meh. Cambié de video y me puse a ver otra cosa, mientras comía. Ni me pregunten que por qué fueron al torneo, o para qué los invitan, porque ni yo sé esa mamada. Pero, Namibia no es el equipo por el que están viendo este video, así que pasemos al plato principal del video. Argentina venía de cogerse a Eslovenia, e Indonesia venía de cogerse a Filipinas. Este equipo de Indonesia es prácticamente EVOS, así que es S11 Gaming contra EVOS de Indonesia. Les voy a ser sincero, no puedo opinar nada de los Vans o los Picks, ya que hay Vans que son directos para el rival, cosa que no sé, porque no he estado estudiando a cada equipo aún. Pero hasta yo sé que este Taz, por parte de Indonesia, es todo un dios con Fanny. Con decirte que en la NPL de Indonesia, Fanny, esperma van por él. Pero acá los tienes a los muchachos valientes, sin miedo a nada, y llevando a Melissa con inspirar. Como si fuera una clasificatoria a esta mamada. En fin. En videos anteriores, creo haber dicho que Fredrin es súper bueno en la línea de experiencia, pero el único que le puede ganar es Lapu Lapu al nivel 4. Dicho y hecho, la primera acogida de la partida fue a Erwin al segundo 43, que sin respeto alguno, decidió estar al costado de Fanny a nivel 2 y con bafo azul. En rotaciones, S11, totalmente perdidos, estaban siempre dos pasos atrás en lo que a rotaciones se refiere. Minuto 2 de la partida, sin contar que el tirador de S11 Gaming muere en un 1 contra 1 contra Beatrix, con decirte que ni la cámara lo enfocó, totalmente desconcentrados. No sé qué quiere hacer el tanque, que se lo cogen entre 3. No sé quién dijo que enfocar al tanque es cosa de noobs. Lamentablemente, acá, no te perdonan el mal posicionamiento del tanque. Muere el tanque y el mago. Y tortuga gratis para Indonesia. La segunda tortuga también es gratis, ya que todo el equipo de S11 Gaming estaba en el lado opuesto a la tortuga. Tercera tortuga casi igual, pero es el posicionamiento de Indonesia lo que les hace obtenerla más fácil. Si comenzando la partida estaban dos pasos atrás en lo que rotaciones se refería, a este paso de la partida estaban a 10. No había nada que hacer. En fin, no te la voy a hacer muy larga con decirte que S11 Gaming solo pudo derrumbar una torre. Vamos a la segunda partida. La segunda partida no fue una acogida en lo que a Kill se refiere, pero en estrategia les dieron cátedra. Miren, la forma más fácil en la que te puedo explicar y que me puedas entender es esta. Los equipos profesionales de acá, todo el juego se basan en dos cosas. Número uno, hacen kills por objetivos. Esto es algo que vas a ver sí o sí en todas las partidas. Una kill, una torre. Una kill, tortuga. Una kill, lord. En eso se basa. Nadie juega a hacer TF por hacer o a hacer kills por hacer kills. Siempre obtienen algo y si no hay nada por obtener, no hacen TF y siguen farmeando. Esto es algo que muchos equipos que juegan de 5 no entienden. Ah, porque mi aliado entró, yo también tengo que entrar. Terminando la muerte de todos y perdiendo más de lo que pudiste haber ganado. Esto es algo que se puede aplicar también en solo queue. El objetivo no es matar al rival por matar, sino qué depositivo puedes sacar de esa kill. Es por esta misma razón que en los torneos de Asia o en las ligas, en las partidas no hay muchas kills porque juegan a objetivos. Número dos, el jungla no es el que se lleva todo. Hay una razón por la cual yo siempre digo que el jungla no es el centro principal del equipo. El jungla no es el eje del equipo. Te invito a que veas cualquier partida de Filipinas o Indonesia donde sí hay nivel y vas a ver que los equipos se concentran en dos cosas. Hacer farmear al tirador y al mago. Nada más. Al jungla lo tienen por la retribución, pero te apuesto que si otro rol pudiera llevar la retribución, sería el tirador o el mago que los llevaría. Hacer farmear al tirador o al mago es lo mejor que puedes hacer cuando juegas de 5. Si juegas con tus amigos de 5, trate de hacer lo que te acabo de mencionar. Oro de la torre, kills, asistencias, dáselas al tirador y al mago aliado. Verás que las partidas acaban en un 2x3. Y eso fue en lo que se basó la segunda partida. Kills por objetivo y se farmeó el tirador y el mago. Conclusión, easy peasy en bici. Hago un pequeño corte acá para reiterar que es mi opinión y que por favor no me vayas a poner en los comentarios que S11 Gaming se dejó ganar para que no vean las estrategias que tienen para la M4 porque es la estupidez más grande que una casa. Tratar de engañar a otros quizás lo puedas hacer, pero tratar de engañar a ti mismo no es muy bueno que digamos. Con esa partida en contra de Indonesia, S11 Gaming baja la llave de perdedores donde su siguiente oponente es Filipinas. En otras palabras, Blacklist International, actuales campeones de la M3. Deja tu like en el video si quieres saber lo que pasó. No, de verdad, deja tu like. Estamos esperando por ti para que dejes tu like. La pantalla se quedará así si no presionas ese pinche botón. Ahora sí, Argentina contra Filipinas, la primera partida fue un dame que te doy. Pero, otra vez salió lo que mencionamos anteriormente. Yo creo que es experiencia o quizás por la manera de jugar que hay en diferentes continentes. Toma como ejemplo esto. 7 kills por parte de Argentina, 3 kills por parte de Filipinas, pero Filipinas tiene más oro y más torres derrumbadas. Yo creo que es esto lo que los diferencia. Más allá de la experiencia, la forma de jugar, los metas diferentes, etcétera, etcétera. Los objetivos son lo principal en este juego y yo creo que Argentina jugando con dos grandes en este juego como lo es Indonesia y Filipinas ya lo entendió. Lo que sí me sorprendió fue a Kadita de ROM y Digi usado de mago. Generalmente es al revés, pero creo que es estrategia de ellos. En lo personal, me gusta ver cosas nuevas o cosas que puedan sorprender. Llama la atención y son estrategias que te agarran frío cuando te las aplican porque no sabes qué es lo que van a hacer. Conclusión, una pésima entrada por parte del tirador de S11 Gaming que de por cierto creo que fue el único error que tuvo en esa partida, pero así es este juego y sobre todo a este nivel. Los errores se pagan caro. Termina ganando Filipinas y pasamos a la segunda partida. No te voy a mentir, la segunda partida ni la vi y la razón fue por el pick de Granger. Ahora, espero equivocarme y pensar que este pick de Granger es estrategia y no fue porque en partidas anteriores Filipinas había sacado Granger de jungla contra Eslovenia creo que fue. En otras palabras, Filipinas gana con Granger y S11 Gaming quiere demostrarles que ellos también pueden ganar con Granger. La verdad, no sé, no entendí el pick de Granger y lo primero que se me vino a la mente fue eso de que Filipinas había sacado a Granger antes de jungla. Sé que Argentina perdió y por errores absolutamente tontos, aunque tenía buen late con Cecilion, Beatrix y Granger, pero el pick de Winniver de jungla es 100% Winniver Tanque, no hay que ser adivino para saber eso y aún así sacan a Granger de jungla prácticamente regalando toda la partida. Te invito a que veas la partida y comentes qué te pareció. Mi opinión acerca del rendimiento de S11 Gaming en el torneo de Bali es Mediano. Creo que la experiencia en torneos internacionales muy lejos de casa es lo que les está cobrando factura, ya que los he visto jugar mucho, mucho mejor. Pero creo y espero que se vayan adaptando poco a poco. Todavía tienen tiempo, sé que pueden y sabrán cómo jugar mucho mejor que el torneo pasado en la M4. Espero que les haya gustado este video, ya que es algo diferente a lo que suelo subir, pero siempre aprendiendo algo, ya sea en videos de guías o videos de torneos. Estaré haciendo ese tipo de resúmenes para la M4, así que si te gusta, dale like al video y suscríbete para más. Y si te preguntas por Malvinas Gaming, pues... Ni no, ni noticias de ellos. Una vez más, gracias y nos vemos.